Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra crónica de apertura de SerenityMarkets.com. De hoy, martes 4 de junio. Vamos a pasar al tablero y tenemos bajadas. Vamos a abrir bajando en Europa. Tenemos caídas en los futuros de alrededor del 0,5-0,6%. El euro sigue recuperándose. La recuperación es bastante notable desde ayer, ahí lo tienen. Una vez más, lo advertimos que no había estructuras de opciones a la baja por debajo de 1,11. Si recuerdan, lo estamos comentando desde hace varios días y esto hacía pensar que no iba a pasar de ahí. Ahí ha marcado un nuevo suelo del lateral y ahora mismo está en plena recuperación. No obstante, sigue totalmente lateral. Tampoco hay que hacerse muchas ilusiones con la subida. En general, el problema está en que el dólar está débil contra todo el mundo. No tanto por mérito del euro, sino por demérito del dólar. Es difícil seguirle la pista al dólar. Igual dicen que se refuerza cuando lo de la guerra comercial se complica, pero no es eso lo que estamos viendo ahora. Basta ver el dólar yen y ya ven que no está precisamente actuando como valor refugio. Quien está actuando como valor refugio es claramente el yen. Bueno, el boom está subiendo 16 puntos. Estos sí que no paran. Subida es constante. La mano fuerte lo tiene claro. Cada uno aquí que se monte el numerito que quiera con la bolsa. Pero la mano fuerte se sigue refugiando en los bonos y el boom sigue en zona de mínimos históricos de rentabilidad. Los futuros americanos en el Globex están planos completamente. Obviamente el oro sigue muy fuerte. Se mueve ya en la zona de 1.331. Fíjense qué subida en vertical le ha costado mucho adoptar su rol de valor refugio porque para eso necesitaba que el dólar se debilitara. Y no estaba pasando, pero ahora sí el dólar se debilita y esto pues está ayudando mucho al oro. Y el petróleo pues cae 0.49% y permanece en niveles muy bajos en el entorno de 53, como podemos ver más o menos. Y ya ha cumplido el retroceso de Fibonacci. Ahí lo tenemos del 61.8% de todo el último gran tramo de subida anterior. Bien, ¿qué le pasa a Europa? Pues a Europa lo que le pasa es que cerró cuando antes de que el SP500 empezara su corrección de ayer. Lo vemos aquí más claro, pues por ejemplo en un gráfico de una hora. Vamos a verlo aquí. Bueno, cinco minutos lo vamos a ver mejor. Europa cerró aquí ayer. Más o menos este es el horario de cierre de Europa y claro, después de cerrar Europa vino esa caída dura que tuvo Wall Street y que se mantuvo con muchos vaidenes, con mucha volatilidad, muchos nervios al final hasta el cierre. Hasta el cierre, luego ya muy cerca del cierre hubo una cierta recuperación, pero todo este tramo de caída a Europa le pilló cerrada. Por eso ahora nos estamos adaptando. Hay que recordar que esas caídas que tuvo ayer Estados Unidos fueron pilotadas sobre todo por el Nasdaq, que se vio a su vez muy perjudicado por una fuerte caída de los FANG, Amazon, Facebook y Google. Los tres se vieron acosados por noticias, los tres, aunque por motivos diferentes. Al final lo que subyacía debajo era la persecución de las autoridades norteamericanas contra estas tres compañías por lo de siempre, por los problemas regulatorios, con el proceso de datos, intimidad, competencia, ese tipo de cosas. Hubo noticias diferentes contra los tres y al final el sector tuvo una bajada muy fuerte y estos tres valores imposibilitaron cualquier posible recuperación. Al final el S&P 500 sigue cerrando, ya lleva dos cierres por debajo de la media de 200, cuidado. Y el Nasdaq ha confirmado lo que se llama técnicamente un proceso de corrección porque ha caído más del 10% desde la zona de máximos y está bastante alejado de la media de 200 que ahora podría empezar a actuar como resistencia. Cuidado con eso, vamos a andarnos con bastante ojo al respecto y lo que dicen los operadores es que quien está marcando ya el último bastión de defensa es este pico que tienen aquí en marzo y que por debajo de ese pico podría empezar ya el salto masivo de stops. El mercado lo que está intentando es ajustarse a la nueva realidad y la nueva realidad es que no va a haber ningún acuerdo comercial con China y en toda esta subida de aquí sí se había descontado que iba a haber un acuerdo con China. Como no lo hay, pues nos estamos ajustando. Los retrocesos de Fibonacci nos marcan que ahí tendríamos el retroceso del 50% y si no se parara ahí pues se iría sin duda al retroceso del 61.8% que estaría en 6.632. Nadie sabe exactamente dónde va a llegar ese descuento de la nueva realidad que hasta ahora pues era totalmente errónea. ¿Alguna noticia positiva? Pues rumores de que los republicanos en el Congreso podrían bloquear los aranceles de Trump sobre México. No tenemos muy claro hasta qué punto esto es cierto, no nos fiaríamos mucho. También noticia durante la noche que la Reserva Federal de Australia ha bajado tipos de 1,5% a 1,25%, lo que sigue confirmando pues ese enfriamiento mundial que tenemos muy claramente todos encima. Ayer Estados Unidos se despachó a gusto con China, los chinos siguen atacándoles por todos los frentes y los americanos dijeron que el único culpable de la situación era China, que se echó para atrás en el último momento sobre un acuerdo que ya estaba consensuado. ¿Algún rayo de esperanza para las bolsas? Pues el que los bancos centrales empezaran ya a bajar tipos visto que esto ya no tiene remedio. Y Boulard ayer, que es de la Reserva Federal de San Luis, dijo que una bajada de tipos, visto lo visto y visto las circunstancias actuales, era totalmente posible y además recomendable. Así que ojo porque por ahí podría venir la caballería al rescate de las bolsas. Powell habla a las 16 horas, a las 4, para ser exactos a las 4 menos 5 habrá que echar un ojo por si dice algo que pueda mover mercado respecto a todo esto. De los tipos de interés. Gracias y hasta luego.